... ...hola, soy Celestino La Veira, representante de la bodega María Teresa Núñez Vega... ...situada en Barciela, Ayuntamiento de Petín. La nuestra es una bodega de carácter familiar... ...con una producción limitada... ...y cuya filosofía es la obtención de vinos de gran calidad... ...objetivo que en la fecha consideramos prácticamente alcanzado. Nuestros vinos... ...Bioca Godello, Bioca Mencía y Bioca Tinto... ...ya premiados internacionalmente en numerosas ocasiones... ...se distribuyen en todas partes. ... 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